Quiero recordarles que en este canal cada video es como una clase porque aquí la idea es compartir detalle a detalle de acuerdo a la experiencia que nosotras vamos teniendo se las compartamos y ustedes avancen más con sus tejidos y pues que además ustedes también diseñen si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis y podrán estar al día de lo que vayamos subiendo Hola que tal, saqué una puntada que les quiero compartir es muy fácil, se parece a la puntada de Salomón pero es un poquito diferente vamos a verla y también vamos a crear unas flores para que vean un poquito como podemos jugar con las puntadas para tejer esta flor voy a utilizar esta hilaza se llama sinfonía mide un milímetro de grosor y utilizaré un gancho en acero inoxidable del número 2 comenzamos aquí montando el tejido o el estambre sobre el gancho con un nudo corredizo o dos cadenas muy cerradas que es como yo inicio mis tejidos a partir de aquí vamos a empezar la puntada tejiendo 5 cadenas y en la cuarta cadena metiendo el gancho para que pase un hilo por la parte de arriba y los dos de la cadena por abajo aquí tomo lazada, saco pero voy a jalar el estambre de la lazada que acabo de sacar lo voy a jalar para que llegue a la altura de las 3 cadenas que ya tejí o es decir de las 4 cadenas que dejé pasar aquí y al llegar a esa altura tomo otra lazada y saco hasta afuera los puntos que tenía sobre el gancho aquí tejo una cadena adicional y con esto quedaría digamos la puntada pero aquí no queda completa yo le estoy haciendo dos veces esta puntada para luego encontrar aquí abajo entonces si ya tejí aquí una cadena voy a tejer 4 más para comenzar otra vez con 5 cadenas tomo lazada encajo en la cuarta cadena meto el gancho queda un hilo por arriba paso aquí tomo lazada saco jalo otra vez la hebra hasta llegar a la altura del tejido que tengo aquí tomo lazada yo aquí retomo otra vez el tejido para agarrar con estos dos dedos y que me quede más firme los puntos aquí con esta lazada saco todos los puntos hacia afuera y aquí otra vez tejo una cadena porque la cadena me está permitiendo rematar digamos el punto aquí arriba y ahora sí tengo dos puntadas que las voy a unir doblando así para que quede un pétalo entonces aquí no voy a tomar lazada con esta cadena que tejí después de la puntada voy a irme hacia abajo y en el primer punto que sería la primera cadena de las primeras 5 que tejimos aquí voy a encajar el gancho igual que quede una hebra por la parte de arriba del gancho y voy a tomar aquí para pasar una lazada que me va a ayudar a pasar los dos puntos aquí yo aquí estoy generando dos puntos y con esto generando una alita un pétalo una ondita como le quieran llamar entonces aquí vamos a hacer otra vez varias piquitos como este o varios pétalos este sería un pétalo completo continuo aquí cinco cadenas tomo lazada y en la cuarta cadena aquí paso el gancho quedando un hilo arriba tomo lazada saco jalo por eso es el punto alargado así y luego tomo lazada y saco por todos estos puntos aquí ya queda la primer parte del pétalo tejo de nuevo cinco cadenas tomo otra vez lazada en la cuarta cadena vuelvo a encajar el gancho tomo lazada saco jalo tomo lazada y saco todos los puntos a la vez tejo una cadena adicional porque aquí después de estos dos puntos o de estos dos puntadas aquí en la primer cadena voy a encajar el gancho tomo lazada y saco y saco es decir tejí aquí un punto deslizado para unir una parte con la otra y así es como le vamos dando forma a esta puntada que nos genera una flor una estrella o lo que ustedes necesiten porque incluso puede ser unas hojas si quieren ustedes hacer orillas de servilleta o decoración para alguna prenda ya sea de tela o tejida ahora vamos a ver cómo cerrar el motivo después de que hayan tejido ya los pétalos que ustedes deseen la forma que hayan querido darle básicamente la puntada es así para cerrar aquí yo lo que hago es tejer una cadena adicional y corto el estambre dejando aproximadamente 4 centímetros porque este largo que yo dejo es para poder hacer un nudo miren aquí jalo para que quede cerrada la última cadena que tejí en el primer punto donde iniciamos el primer pétalo en la primera cadena sería ahí voy a meter el gancho por la parte de abajo para pasar por ahí la primera perdón la última hebra que cortamos que es donde terminó el tejido aquí paso la hebra para que queden juntos el último pétalo con el primero y aquí volteo mi tejido por el revés y voy a generar aquí dos nudos es decir solo paso una hebra por un lado y otro paso por aquí en medio aquí ya está uno este es el remate que yo estoy haciendo con dos nudos aquí esto es para darles a ustedes una idea de con qué puntada tan sencilla podemos tejer una flor y poder jugar un poquito con las puntadas la parte del medio va creciendo conforme vamos aumentando los pétalos y eso es normal porque nos vamos yendo de pétalo a pétalo incrementando los puntos consideren que al cambiar los materiales hace la diferencia en este caso este estambre que es algo grueso yo utilicé un gancho de 4 milímetros de grosor sin embargo pueden tejerlo con un gancho aún más grueso y al darle un estambre no tan grueso es decir que el estambre sea mucho más delgado que el gancho entonces les va a hacer que el punto quede un poco más abierto y pues ya ustedes ven cuál es la textura o el diseño que les gusta más gracias por estar aquí que estén muy bien hasta la próxima